Y mucha atención que el caso que investiga la muerte de Cancerbero da un nuevo giro. Luego de que las autoridades venezolanas anunciaran el pasado 11 de noviembre la reapertura de la investigación por la muerte del legendario rapero, esta ya empezó a entregar sus primeros resultados. Y es que en las últimas horas la Fiscalía venezolana descartó que la muerte de Cancerbero fuera producto de un ataque esquizofrénico en el que posteriormente se quitó la vida, tal y como se ha hecho creer desde el año 2015, año en el que se produjo su deceso. Abro comillas, hoy quedó 100% descartada la tesis de que se trata de un suicidio. Se está imponiendo la tesis de un asesinato por motivos económicos, cierro comillas, dijo el fiscal general William Sapp durante una locución televisada. Citando los últimos hallazgos del caso reabierto el pasado 11 de noviembre, aseguró que el rapero fue apuñalado antes de caer y recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó a las afueras de un edificio de apartamentos en el estado de Aragua, cerca de Caracas. Sapp descartó que, como se informó en el 2015, el cantante haya asesinado a su productor, Carlos Molnar, antes de quitarse la vida y, por el contrario, cree que al menos unas seis personas están involucradas en las muertes de ambos, principalmente quien fuera la manager del rapero, la única además que salió con vida de aquella casa en enero del 2015. Por ello, la fiscalía ha solicitado las órdenes de captura contra la manager y su hermano, quienes viven fuera de Venezuela según medios locales por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad, así como por simulación de un hecho punible. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que estas investigaciones llegarán a buen puerto y por fin se sabrá la verdad sobre la muerte del legendario rapero venezolano? Los leemos en los comentarios y no olvide seguir aquí en ique.com.